Unos 200 hijos de personas detenidas bajo el régimen de decepción vigente en El Salvador desde finales de marzo y que ha dejado más de 60.000 detenidos, recibieron juguetes y víveres este martes en una conmemoración navideña. Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen, explica. Quisimos celebrar a los niños porque este año los niños que tienen sus papás presos y sus mamás detenidas no pudieron abrazar a esas mamás, a esos papás en Navidad porque están presos, víctimas de este régimen injustamente. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que estamos defendiendo la inocencia de las víctimas, no estamos defendiendo criminales. El régimen de decepción fue aprobado a finales de marzo en el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y que fue atribuida a las pandillas. Andrea García relató que su esposo fue detenido el 28 de marzo pasado. No sabemos exactamente cómo están ni nada de eso, no nos dejan ver, no nos dejan hablar con ellos. El abogado es todo prepotente, no sé cómo llaman el caso de mi esposo y ahorita yo desconozco sinceramente la salud de él. Un informe de Human Rights Watch y la organización Cristosal señala que durante el régimen se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de tortura y malos tratos.